Bueno, desafortunadamente este 16 de octubre en un retén que se realizaba a las afueras del casco urbano de Planadas se presenta una persona que al ver el retén intenta huir uno de los uniformados dispara el arma de fuego impactándolo y ocasionándole la muerte la víctima presentaba antecedentes, además tenía medidas de caza por cárcel y pertenecía a la disidencia de Alfonso Cano ¿Ese ciudadano se transportaba a pie en una moto, en vehículo? Se transportaba a pie en una confrontación que tiene con el uniformado le arroja la cara de la maleta e intenta huir y es cuando es accionada el arma de fuego pues todo este proceso está en investigación por parte de la policía judicial